Listito de Wana, el barrio rojo, escondamos las pasiones más bajas. Todos conocemos sobre la existencia del barrio rojo de Abse, ¿no? Ahí cohabitan, codo a codo, el sexo desenfrenado y un olor a marihuana que se extiende por cada rincón. Lujuria, drogas y ríos de gente que inundan sus calles. Todo confluyendo desordenadamente en el mismo espacio. Y es que para muchos, Amsterdam ha dejado de ser de sus ciudadanos para convertirse en propiedad de los turistas. Esta ciudad, que no supera el millón de habitantes, recibe la visita de cerca de 15 millones de personas cada año. Muy seguramente, la mayoría de los que visitan Amsterdam no lo hacen motivados por conocer la casita donde vivía la Franca. Ni para realizar un alegre decorrido por la Plaza de Ángel. Menos, con la firme intención de navegar sus más de 400 canales. De hecho, cerca de 10 millones de turistas que visitan Amsterdam son mochileros, turistas del porro, o viajeros ávidos por conocer la ciudad oculta en la noche. La ciudad de los abrazos gosposos. En definitiva, el turismo de Amsterdam no es un turismo de calidad. Es un turismo que sobrevive con un par de euros en el día. Para por las noches salir apresuradamente en buscar el desenfreno. Drogas. Y claro está, sexo. 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 Toda esta situación, ante la calmada vista de los transeúntes, que pese a las molestias que les genera el turismo, lo otro, parece no importarles tanto. Parece que la situación de la mujer, expuesta como maeta, y dispuesta a complacer las necesidades más básicas de quien quiera, y pueda costear su aventura, tristemente, les resulta paisaje. En cualquier caso, el ayuntamiento, en cabeza de la alcaldesa, Femke Halseman, se está empezando a sentir incómodo. Y no solo por el volumen de visitantes que cada año se incrementa significativamente, sino porque este estilo de turismo está empujando el desarrollo de una creciente violencia, producto, de entre otras cosas, del microtráfico. Motivo de un aumento significativo en el consumo de drogas, y no solo de drogas blandas, como la marihuana, sino también por el incremento en el mercado negro de las así llamadas drogas duras. Drogas más destructivas, no solo para el individuo, sino también para toda la sociedad. La alcaldesa ha procurado una alternativa, que si bien no da solución al problema, si lo esconde. Que si hay las múltiples manifestaciones en el conto de la medida, el objetivo de la alcaldesa no deja de ser lo alto. Disipar la fea imagen que tiene Ángel como ciudad de pecado, limitando a su vez la exposición de la mujer como un objeto sexual y obviamente reducir la creciente violencia y llevar al barrio rojo, junto con todos sus males, hacia un lugar mucho más reducido y alejado de la opinión pública. El sur. Soluciona esto el problema. Con este cambio, el oscuro turismo de la ciudad ¿tornará en uno más familiar que cambie la percepción que se tiene de Ángel? La verdad es que no parece. Cerrar las cortinas para que ocurra atrás el espectáculo es simplemente ocultar el problema. Seguirá el turismo sexual masivo. Seguirá la comercialización de drogas duras y blancas. Y seguirá la criminalidad. Solo que más al sur. Una solución más definitoria, más puntual y más concreta sería dejar de abandonizar una situación que de por sí ya es triste y lamentable. que la prostitución y las drogas se convierten en problemas señalables y repudiables por la sociedad. Pero no las personas que sufren de la vida. Pero no las personas que sufren de estos flagelos, sino de estas aberraciones que nos envuelven y nos corrompen, nos convierten en poco más que animales sometidos y subjugados. El mundo está plagado de las destructivas drogas. Los gobiernos, en un esfuerzo global y generalizado, deben adelantar programas que orienten positivamente a la sociedad. Brindando educación de calidad, más y mejores oportunidades laborales y la proliferación de principios éticos y morales sostenibles en el tiempo. Amor. Amor y respeto. Y no por nosotros, sino por ellos. El futuro.